Destacaría lo primero que todo el grado de formación TAFAD, que es la actual TEAS, también destacaría el grupo de amigos que he podido hacer en este grado superior y luego también destacar el que he podido continuar mi formación con el grado universitario de Ciencias de la Actividad Física del Deporte. Actualmente estoy trabajando en una clínica de fisioterapia, entrenamiento personal, en el apartado de entrenamiento personal con los clientes, sobre todo me centro bastante en la parte de salud. Mi formación junto con el TAFAD y el grado universitario me han ayudado a asentar las bases que a día de hoy puedo utilizar en mi trabajo día a día y a partir de ahí poder ampliar conocimientos en otros cursos que puedo hacer de forma externa. Sobre todo la de cara a enfrentarme a grupos de personas en cuanto a entrenamiento, poder resolver los problemas que se puedan solventar durante las sesiones y ser resolutivo sobre todo. Mi asignatura que más me han podido ayudar ha sido la de valoración de condicionamiento físico, ya que gracias a ella he podido utilizarla día a día, sobre todo en mi trabajo y es con la que más he podido evolucionar en cuanto a conocimiento. La verdad que estoy bastante contento ya que eran bastantes horas letivas de práctica y podías estar en contacto directo con tus compañeros, cosa que en otros grados igual es más complicado a la hora de estar sentado. Pues yo creo que es la parte más importante de este grado, el poder interactuar con tus compañeros. En caso personal yo podría recomendarlo ya que ha sido un paso para poder llegar al grado universitario y sobre todo es un proceso de aprendizaje en el que conoces a bastante gente que en un futuro puedas volver a verla e incluso hasta quien sabe montar un negocio propio si te gusta el ámbito del deporte. Como consejo le diría que venga con la mente en blanco, que sea una esponja en el que pueda adquirir todo conocimiento posible y que no se quede con lo que vea en clase sino que intente ser ambicioso y poder mejorar día a día y sobre todo formarse a nivel de carrera después del grado superior y que luego sea ambicioso en la vida. Yo creo que es un sector en el que está creciendo bastante y tienes que diferenciarte de la competencia en este caso que empezamos a ser bastantes y yo creo que hay lugar para cada uno.